¡Hablaros! ¿Habéis visto lo bien que he dado? Me voy a darlo tú ¿Qué te ha apagado? Se ha abierto la cabeza, tío Se acabó el partido Hombre, no, no te jodan No, va a seguir a lo mejor A ver si se lo cortan Si se lo cortan Mi madre está nerviosa, tío Uy Vaya sol ¿Qué te has contado a tu madre? No, no, me ha dicho que qué le ha pasado ¿Qué te lo has dicho? Hostia Que no sale un poco de sangre por aquí Un poco Un poco más si le sale el hígado por ahí Tu madre ya se ha puesto modo madre de preocupador El entrenador del Gabá y nosotros también le hemos visto a ellos Estaban entrenados del Gabá y que no hemos visto Pero este fichaje Que es el entrenador del Gabá que ha jugado antes Que he ido ya a verlo con mi padre ¿Y está ojeando? No, si se está viendo el partido pasa ¿Son buenos? Son un baño entero Pero son más buenos que los míos, por ejemplo Es que tienen un 9, tío Que hace lo que quiere con el balón Vamos, vamos Pobrecillo Fernando Pobrecillo Fernando Se va a perder el primer partido No, yo creo que si él quiere, sigue jugando Tiene que poner puntos ¿Puntos por qué? Porque se ha abierto la ceja La ceja no No, esto Esto es una brecha, loco Tiene que poner puntos Claro Es una brecha Hostia puta Eso se pierde También se va a perder nuestro primer partido, coño Claro, el nuestro también se lo va a perder Si se lo tienen que llevar al hospital a ponerle puntos, sí A lo mejor tu padre también se lo pierde, eh Mi padre se lo va a perder, tiene partido, eh Y nosotros hablando de esto, mientras grabas Le da igual Me ha preguntado a tu padre si tenían tequila Pero ¿Cómo? ¿Qué ha sido entre ellos? Porque se ha tirado uno de la gama también Vamos Rafa Si Eric Rafa no llega Es mi padre ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está gritando? Es ese Si ha estado en el Gabo, ha entrenado un montón de años mi padre ¿Si? Si, si ha entrenado ¿A ti te ha entrenado? Cuando estaba, no La del Gabo en división de honor y la de él, le ha entrenado Si, tus juegos El delegado ¿Y qué coño hace aquí la ternenca? Si, si, si el Ramón, el Ramón le ha dicho que se vaya al Gabo otra vez Porque está en el primer equipo ¿Pero hace algo? ¿De trabajo? ¿Se trabaja de algo? Si Ah, vale Si, hay veces que falta Hay veces que falta la semana entera porque se va fuera Si No ha pasado nada Cuando se ha levantado le he visto Que no le ha pasado nada, tío Hay un agujero aquí, vino y sangre ¿Y será abierto? Si, si, si Hola, hola ¿Está bien? Bien, Pedro ¡Aprende! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Tira! ¡Tira, tira arriba! ¡Tira! ¡Vale, nada! ¡Gerard bien! Buena! Buena! Apreta bien! ¡Y aquí! Chica. Es un bolillo. ¿Qué? El bueno es el capitán ¿El bueno es qué? No, el bueno es suyo ¿Por eso el nuestro de él? El Diego Sí, este se llama ¿Y por qué vamos por el corazón? No sé, por un problema Son el mismo equipo estos del año pasado ¿Han subido en bloque? Sí, estos eran el Benjamín de primera del año pasado Y le ha ganado al Barça ¿Estos? ¿A qué Barça? Al D, creo Al D, ya está, son los malos Sí, pero no, no, es que eran Eran pre-Benjamín los del Barça Eran pre-Benjamín los del Barça Le ganaban 2-6 Yo le iba a decir que suben en bloque los de Benjamín ¡Hostia! ¡No fui en bloque al juego! ¡No lo juego! Darle a... De eso está... Y cuando termine aparte le das al de arriba Debajo al galado le se va a quedar medio de la chica Paralo cuando pite algo Hasta por esto Paralo cuando... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Sí, sí, sí... Está bien Está bien ¡No te golpes! ¡No te golpes! ¡Un poco! ¡Diago! 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 ¡No te golpes! ¡No te golpes! ¿El volumen después lo quitas tu padre o no? ¿Qué me falta? A veces sí, a veces no Es que estamos hablando de todo aquí ¿Qué le van a hacer a tu hermano? ¿Qué? Juntos ¿Juntos? Sí, lo estoy intentando llevar a la pelota ¿Pues cómo va a tener eso bajo? Yo qué sé Si no tiene, voy a estar tío ¡No te golpes! ¡B ¿Qué sámus un mes? A 53 Si, creo que si No ¿Cuál es el... ¿Qué Samsung es? ¿Eh? ¿Qué Samsung es? Es el 9, bueno Creo ¿Qué es el 9? Yo no me lo he pegado ¿Te acuerdas cuando el carrillo de año pasó así Y se quería llevar las pelotas en el torno y ya Hostia, que la metió en mi mochila Tiene tu móvil aquí, tu padre, ¿eh, Miguel? ¿Al qué? ¿A otro qué? A ver, ¿cojo el trípode o no? Vale Vale Vale, que sí, mamá ¿Vigilarme esto, por cierto? Sí, sí No, voy a darle esto Vale, vale, vale Joder, pobrecillo Se ve mejor el del móvil que el personal Ya es Con más gráficos, tío Esto es un lápiz, creo Sí Esto es un lápiz Esto es muy estable Antonio, Abel, Arnau, Axel Vamos con con el Axel Si yo le fui a la mitad dereft del año pasado No Eh, ¿qué dice? El Arnau Somos cinco El Arnau Yo el abel el diego y el amigo bueno falta pero la mina tendría que haber subido a ver es que el amigo se corre mucho pero que no tendría que haber subido era porque falló chavi era falloso el 7 también es bueno esto es punto pero como el enero no sabe jugar de banda el 9 madre ojalá ojalá si, si, traela, traela Buenas tardes. 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 Buenas tardes.